Fue mi querida Shushu, que también me van a odiar, pero es que la verdad, aquí en Veracruz sobre todo, ya cualquiera que se para en un escenario y está así, se siente modelo, y no está así, vean lo que me dice Shushu, vean lo que me dice Shushu, vean lo que dice Shushu, bueno en las redes también, amigos se vuelve a la vida, yo me encuentro, miren nada más, esta belleza, mi querida Shushu, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida, gracias, mi amor, es que está guapísima, muchas gracias, ¿cuánto quieres? No, no, vean esto por favor, o sea, no estoy muy veranía, pero está guapísima, cariño, mira nada más, oye, fíjate que aquí en Veracruz, es que yo tengo que ventilarlas, no me importa, ya cualquier mujer que se trepa a una cariña, se siente modelo, tú o que si eres modelo, porque es modelo internacional, qué me tienes que decir, qué opinas de estas chavas que ahora ya, ya dicen modelos, por estar paradas tres horas, hay cosas que no es, quizás no sea, bueno opinar, no, o sea, si están, a ver, no, 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 platícame, no pasa nada, es un mundo nuevo para mí, de hecho, no hombre, son bombazos, esto es un bombazo, está bien, esta cosa de agarrar una foto, la diferencia es, entre la modelo de antes, y la gente que se cree modelo, eso, 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 es lo que acabo de decir allá, es la copia, no hay una identidad, antes era casi, casi que teníamos que formar una identidad, y uno llamaba la atención por causa de eso, porque tenía ese plus, y ahora tú ves las redes sociales, todos se visten igual, se maquillan igual, posan igual, todo es igual, todos son copias, todos son copias, esa es la diferencia hoy día, resumiendo, hoy día, todo es copia, copia, y antes no era, o sea, tenía, tenía un feeling, cada quien tenía su feeling, tenía su charm, tenía su, ¿sabes? ¿Qué le dirías tú a estas chavitas que realmente se quieren incocionar al modelaje, y que no saben, que no tienen la menor idea, porque justamente lo que estabas comentando, las redes sociales, hoy en día juegan a volverte a moverlo, y no es así. Lo importante es creer en sí mismo y tener seguridad, es lo primero de todo, una cosa que he dicho desde chiquita, la belleza viene de adentro, y cuando digo belleza de adentro, es eso, tener su personalidad informada, creer en ti mismo y seguir adelante, lo segundo es buscar una agencia o una gente de adeveras, vete con tu papá, con tu mamá, vas a buscar cuáles son las mejores agencias de México, y va y busca, y ahí ellos te van a direccionar, hacer fotos, hacer pasarelas, y bla, 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 pero no, yo creo que básicamente es eso, creer en ti, y ser tú, no la copia de nadie. ¡Qué bárbaro! Oye, sean ustedes, amigos de Vuelva la Vida, nosotros nos vemos con más por aquí.